Música Cuando dos cuerpos se unen para amar, se quema más despacio que la soledad de la tierra. De corazón a corazón, de hueso a hueso, saltan pájaros ardiendo como puñales, piel del mundo o deseo donde la carne gime. Un gran río desnudo de inesperados, crisantemos. Cuando dos cuerpos aprietan como bocas, se empujan como voraces cataratas al rumor de la vida, perdiendo un posible contacto con la muerte que espera. Que sobre el olvidado planeta, a lo lejos, refulge, como un fantasma solitario y oculto. Música Hombre o mujer, árboles vibrantes, hirvientes besos, estrujados y un ángel. Amarse es poseer la tierra sin sombras para siempre. Música Gracias por ver el video.